La iniciativa demandada por la Asociación de Estudiantes Secundaria Candelaria consiste en la recolección del residuo, tomando como ejemplo el reto de la basura, que consiste en tomar una foto en el antes y el después. Se saca una foto de cómo estar, por supuesto que tiene que haber residuo, basura, contaminantes, en lo visual y en el ambiente. Y bueno, después se procede a la recolección y posteriormente se saca una foto del después, de cómo queda. ¿Cómo se organizaron? Bueno, la organización fue mediante gestiones que se hicieron principalmente por la asociación, también con colaboración de la Secretaría de la Juventud y en conjunto con la Municipalidad, que nos brindaron los elementos, sea en bolsas, guantes, entre otras cosas. Y bueno, después nosotros pautamos entre los colegios los participantes, que quieran participar en esta actividad, teniendo como un máximo de 50 alumnos por institución. Se hizo en doble, en este caso estamos en la plena número 40 y el BOC número 5, trabajando en conjunto en esta zona, que es el límite entre el barrio 21 de septiembre y el 5 de abril. Y por otro lado el BOC 82 y el instituto que están en la zona del barrio Mujica. La verdad que con mucha emoción y mucho entusiasmo, sí, de parte de los chicos, ya que ellos tienen un compromiso con el medio ambiente en base a esta actividad. ¿Cómo fue al momento de transmitir la idea, tus compañeros, cómo tomaron? La verdad que lo tomaron con mucha emoción, siempre arriba, con ganas de ayudar al medio ambiente, con ganas de ayudar a la ciudad de Candelaria. Bueno, también vemos acompañamiento por parte de los directivos o docentes. Sí, los profesores también se recoparon con la idea, quisieron acompañar, siempre están con nosotros, gracias a los profesores que nos acompañan siempre, y más que nada agradecerles porque sin ellos no podríamos salir a la institución y realizar esta actividad. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades según tu criterio? La importancia de la actividad esta es la concientización del medio ambiente y el cuidado, así que la verdad que nosotros estamos cumpliendo con eso, tenemos un compromiso y estamos muy alegres con eso.